Hola, te voy a poner fuerte para el éxito. Voy a borrar memoria, sobre todo de ancestros que nunca tuvieron éxito, que tú en esta vida o en otras vidas nunca hayas tenido éxito y que esa información esté en células, órganos, sistemas, en tu mente, que conectes con mentes que nunca han tenido éxito, que nunca han triunfado, que nunca han prosperado, lo borro. Y también a nivel espiritual, por supuesto, en donde sea que tú tengas esa debilidad, la voy a eliminar, la mando a otra dimensión. ¿Para qué? Para conectarte con el éxito, fuerte con el éxito, que vibres tú con el éxito, el éxito contigo al 100%. Reseteo y dime cómo te sientes, igual o diferente.